Música Hey bienvenidos a este nuevo video soy MyCrack Y hoy estoy muy nervioso porque si chicos Hoy es el día, hoy por fin cumplo mi ansiada meta, mi sueño Vamos a pasar de youtuber noob a youtuber pro Porque hoy voy a recoger mi botón de diamantito Y bueno para Willy el momento también es muy especial Está nervioso porque sabe que me voy Ya se lo huele, ya ha olido las señales Pero lo que si que sabes que me voy Pero bueno estoy seguro de que Willy me lo va a perdonar porque un día es un día Y es que supongo que esto lo sabréis todos Más aún después de haber visto la parodia diamantito 3 El botón de diamantito Pero bueno la cosa es que youtube conforme vas alcanzando diferentes metas de suscriptores Pues te va dando recompensas no Yo mi recompensa actual es esta Es la placa de plata, vale Que es la que te da youtube cuando llegas a 100.000 suscriptores O si eres MyCrack Es la placa que te da cuando llegas al millón de suscriptores Vamos a abrirlo, sorprendenos youtube Ese botón de oro Uh una nota, primero hay una nota Has hecho algo que muy pocos creadores han conseguido en youtube Bla 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 Felicidades, aquí está tu premio Ehh Se han confundido de botón Este no es mi botón de oro Este es el de plata Porque si cuando un youtuber llega al millón de suscriptores Youtube le recompensa con la placa de oro ¿No? Pero claro que pasa a quien le gusta el oro Le gusta Ambrosio Que es un noob Dame, dame, dame un poco de orito Que no tengo pasta Pa' comprarme un ocito Yo en cambio soy un pro Los pros usamos diamantitos No, no oro ¿Vale? Vaya excusa mas tonta para decir que no tengo botón de oro ¿No? Bla 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 Pero bueno la cosa es que a pesar de no tener mi botoncito de oro Yo seguí esforzándome y esforzándome Y finalmente hemos alcanzado la meta de 10 millones Y si chicos Vamos a ir a recoger nuestro botón de diamantito Vaya ya si, si Willy perro me deja Willy que me está rompiendo el pantalón Willy Willy he de partir He de partir Bueno pues aquí estamos Eso que tengo ahí detrás es Santiago Bernabéu Es el estadio del Real Madrid Estamos en centro de Madrid Y en este edificio están las oficinas de Google Y bueno vamos para adentro que llego tarde Siempre llego tarde estas cosas Y me van a matar ¿Un botón de diamantito más tarde? Pues finalmente después de un par de horas ya lo tengo A ver si puedo levantar esto No se veis lo que pesa el maletín a este Steve Con una gran locas de llegar a casa y abrirlo Me han dicho que dentro del botón de diamantito Hay diamantito real En plan de verdad, de verdad Esto me recuerda a los antiguos botones de oro Que decían que los originales, los viejos eran de oro de verdad O al menos el recubrimiento, no se si será Ah y entre unas cosas y otras Se han tomado un tiempo para revisar mi canal Las estadísticas y tal Y me han dado como unos consejillos Y me han dicho que tengo que hacer más directos Que eso prometo hacerlo Y luego me han regañado Me han dicho Oye tienes que subir los vídeos siempre a la misma hora Y intenta hacer un calendario Y he dicho Pfff Calendarios Mira mañana a las 5 de la mañana Y pasado mañana a las 8 de la tarde Buen calendario Bien pues por fin estamos de vuelta en el estudio Ya tengo aquí mi botón de diamantito Ufff Madre mía No os hacéis una idea de lo que pesa la caja eh Osea lo que no sea de diamante dentro de la caja Debe ser de plomo o de algo De algo súper pesado Debe pesar como 3.000 toneladas El jamor que os tengo ya vosotros Porque os jamo 3.000 chicos Like si entendiste la referencia Me da mucha pena la referencia Pero arriba esos ánimos compañero No es momento de caer en depresión A ver no voy a alargar más el momento Vosotros queréis verlo Yo quiero verlo Así que vamos a abrir el maletina Bien chicos pues al fin llega el gran momento Perdonar el desorden y todo Pues es que no quiero esperar para verlo Estoy muy muy nervioso así que Vamos a proceder a abrirlo Vale Tiene aquí unos cierres la maleta Así que desactivamos Eh si veis que tengo cicatrices Eso es Willy Perro Que me araña y muerde de vez en cuando Es un maltratador Si Ahí donde lo veis es un maltratador Vale ahora si Ufff Me esta temblando el pulso de verdad eh Supongo que se esta notando en la cámara Las dos manos me estan temblando Ufff Bueno y como se abre esto Que esto si no me equivoco se abrirá Así Ufff si 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 Oye pues eh Esto esta mal hecho Si quiero leer Youtube Lo tengo que abrir al revés Pero bueno chicos Vamos a verlo a la vez eh Una Dos Y tres Aquí esta la tipica nota Y ahora si Chicos Momento historico Os presento el botón De los 10 millones El botón de diamantito Que leches Esto es de oro Me ha activado Que ha pasado aquí otra vez engañado por el sistema Como que un millón de suscriptores Yo ya soy un youtuber perro Nooo Bueno chicos Pues que decir que Muchisimas gracias por ayudarme a ser Youtuber noob una vez mas Y que 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 leches Que me que me retiro de Youtube Si 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 en la propia Youtube me reconoce como youtuber perro Es que acaso hay un youtuber mas perro que yo en Youtube Se acabo tío Me retiro de Youtube Que si yo no soy lo suficientemente youtuber perro Quien va a ser suficientemente perro Willy Me lo dices tu Es que no lo entiendo Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow 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 wow